Jalisco es líder nacional en la industria fotovoltaica, tanto en capacidad instalada como en número de contratos industriales, de comercio y hogares. El Estado tiene una capacidad instalada en generación de energía solar de 126 MW, lo que representa el 15% de la capacidad instalada a nivel nacional, y cuenta con 23,388 contratos, el 20% de los celebrados en todo el país. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, actualizados a julio de 2019, al respecto habla Leonardo Velasco, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica. En eso es que Jalisco es líder, la industria le llama generación distribuida, y tiene grandes beneficios porque prácticamente es desde sus azoteas generar sus propios recursos de consumo eléctrico. En eso es que somos líderes, y el número de contratos que hemos podido lograr a nivel estatal supera a los de cualquier otro Estado de la República. El empresario atribuyó el liderazgo de Jalisco en esta industria al nacimiento de la asociación que representa en este mismo Estado, lo que ha facilitado la gestión y atracción de inversiones por encima de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Destacó que esta industria se ha consolidado en el mundo con una inversión de 1.2 trillones de dólares, con un futuro enorme en México. La tecnología solar fotovoltaica se le puede ver también en múltiples entornos. Lo podemos ver en granjas solares, que así les llaman, que son parques en donde podemos ver hasta donde nos alcanza la vista solar fotovoltaico generando electricidad. Pero también lo podemos ver en casas, en pequeños negocios, comercios, en industria. Y todo esto es la misma tecnología y presenta diferentes… Jalisco cuenta con 17.097 techos solares, seguido de Nuevo León con 11.045 y Ciudad de México con 7.376. La Comisión Reguladora de Energía estima que se llegará al año 2023 a 650.000 contratos en todo el país, con una capacidad de 4.121 MW en caso de continuar la inercia de crecimiento. Señal informativa, Georgina García Solís.